La chora es fina pero le gusta al mafioso Si estás con alguien es porque es muy poderoso No le gustan los gánster falsos Está muy dura pa' tener atrasos Mil sellos cargadas en el pasaporte Tan simba que ya no hay quien la soporte Tiene su ganga, tiene su corte Y la respetan todos y todos de sur a norte Ah, ay, mamá, shigiri Ah, na kufa, hoy, wikidi Ah, ay, mamá, shigiri Conki, fire, moto, liquidi Ay, yo tengo de tetema Oh, mamá, tetema ¿Qué problema me infade? Oh, mamá, tetema Me mata la curiosidad Oh, mamá, tetema Debe lo que ten allá atrás Oh, mamá, tetema Un choque de electricidad Oh, mamá, tetema Tipo, tipo, tetema Oh, mamá, tetema Haya tuende, tetema Oh, mamá, tetema Shuka chini, tetema Oh, mamá, tetema Eh, tetema Tani kama umepigwa shoti Tetema Ipe miganisho ya roboti Tetema Ukutani adi kwenye kochi Tetema Kwenye giza, mamashika tochi Kataka kame naoga Oh, mamá, nakapandizi zabukova Oh, mamá, nakapandisha boda-boda Oh, mamá, nakichoka kuchu mboga Oh, mamá Ey, ma, qué rica está Segura de hoy No va a pasar Ey, ma, si sé qué haces Hoy te la exploto Liquid Haya tuende, tetema Oh, mamá, tetema Oh, mamá Ay, mamá, shigidi Ah, nakufa Hoy Wikidi Ah, ay, mamá, shigidi Konki Fire Moto Liquid Haya tuende, tetema Oh, mamá, tetema Tipwa, tipwa, tetema Oh, mamá, tetema Haya tuende, tetema Oh, mamá, tetema Shuka chini, tetema Oh, mamá, tetema Haya tuende, tetema Oh, mamá, tetema Ke problema mivay Oh, mamá, tetema Memata la curiosidad Oh, mamá, tetema Deve lo que tenayatral Oh, mamá, tetema Un choque de electricidad Maluma, baby, baby A ella le encanta el cash, 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 cash Combinado con cus, 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 cus Así que mueve eso pa' atrás, tra, tra Como solo hace tú, 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 tú A ella le encanta el cash, 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 cash Combinado con cus, 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 cus Así que mueve eso pa' atrás, tra, tra Como solo hace tú, 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 tú Maluma, baby, baby Worldwide, baby Worldwide, baby, 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 baby,